Y me gustó mucho y me dio mucha, mucha, mucha risa. Estoy hablando de Rápido y Furioso 9. Sí, bueno, sí, bueno. Sí, no, no. Yo soy fan de Rápido y Furioso. En verdad, es mi gusto culposo. Yo creo que la de todos. La 1 me encanta. O sea, la 1 es una muy buena película. Yo lo considero una muy buena película de acción y de carreras. De ahí en fuera fue bajando muchísimo. No, bueno, fue subiendo, ¿no? Ah, bueno, fue subiendo en taquilla, fue bajando en calidad. Y fue subiendo hacia el espacio. Literalmente. No mames. Ya me vale madre. Vamos a hablar con spoilers. Rápido y Furioso 9 es la película perfecta para ver si te quieres reír un rato y ver a personas haciendo cosas que son imposibles de hacer. Hacen una crítica a ellos mismos, por cierto. Hacen un chiste a ellos mismos en una escena donde dice ¿Qué tal si somos inmortales? Y todos los demás como de, no, estás penejo, no sé qué. Y después dicen, vamos al espacio. Y es como de, ¿qué piso, güey? Y en el espacio chocan contra un satélite, güey. Y no se rompe su cámara y los encuentra otro, un satélite que está orbitando y justamente los rescatan. No mames, es una película malísima, pero es tan mala que es buena. No, no mames. No sé si la han visto. ¿Ya la vieron? Yo me quedé en la 7. No, yo todavía vi la 8. Creo que la 8 es donde sale Submarino, ¿no? Igual está una Lamborghini en la Antártida. Hay que saber por qué una Lamborghini, pero bueno, gustos de cada uno. Pero no, lo único que me pareció interesante fue toda esta historia de Doom con su hermano. Era como algo que no habían contado. Yo creo que, si dices que es tan mala, siento que de alguna parte es como lo más rescatable de esa película. Quizá, no sé, no lo he visto. Un poco, un poco, un poco. Bueno, la primera escena de Rápido y Furioso como tal es en los 80. Está súper raro porque en los 80 Toretto ya tiene como 20 años y de ahí saltamos hasta acá. Eso quiere decir que tiene como 60 en esta época. Es súper raro, o sea, no hicieron bien las cuentas ahí. En los 80 están en las carreras con sus papás en un rally. Vemos como su papá choca y nos cuentan como por qué choca y por qué se muere y así. Según todo esto fue culpa del hermano que es interpretado por John Cena. Y meten a la cárcel a Toretto porque se madreó a un tipo solamente por hablar mal de su papá y sale de la cárcel Toretto y va a su pueblo, se podría decir, donde John Cena ya estaba como dominando en las carreras callejeras y le dice que se vaya porque ya había descubierto que él había sido el culpable de la muerte de su papá. Y se va. Y entonces ya después estamos en la nueva época donde Toretto ya tiene un hijo con otra tipa. Los reclutan porque mataron al vato que era como su jefe. Este es que es que ni siquiera puedo contarla porque pasan muchas cosas y es una pelea constante con John Cena que tienen tecnología de espías, pero así cabrona. Tienen unos imanes que jalan todo. Este terminan yendo a la luna con una tecnología que hace el vato de Tokio. Revive el personaje de este. Ay, ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Él tenía esa duda de por qué revive. O sea, qué sirvió, no me ha muerto. Ah, lo cuentan, lo cuentan. Se supone que era un espía y tenía que cuidar a un vato y que porque ya los estaban descubriendo y fingieron su muerte. Y así lo cuenta y es como no, es que era más fácil fingir mi muerte que irme. Y es como de ah, ok. Fingió su muerte. Y es como de güey, ¿y por qué no le contaste a tus amigos? O sea, ellos no iban a decir ni madres, te lo juro. No, no sé. Es muy raro. El personaje que revive es este Hank, que es protagonizado por Sung Kang. Bueno, es un personaje muy querido. No sé, después del segundo acto todo se vuelve una locura porque están las secuencias del espacio y la secuencia de la tierra. Las dos son súper jaladas. Toretto sobrevive a cualquier accidente de coche, sea lo que sea. Pelea como contra 50 güeyes y a todos les parte la madre. O sea, a todos. Y Toretto cae como de un pozo, pero hay como tubos, como en Batman, ven que está la cárcel, que es el pozo. Así. Y cae y choca contra todo y después pasa que está bien, güey. Y es como de... No sé que Toretto iba en el Conalep. O sea, si lo describen tal cual, es como lo estás escribiendo. Yo creo que capaz sí iba ahí. O sea, ahí se entrenó. Yo creo que ahí aprendió a sobrevivir. O a lo mejor iba a la escuela técnica, no sé. Pero de algún lugar lo aprendió. Porque no es natural eso. No, no manches. Es una jalada, pero total. O sea, ya no tienen límites en eso. Ya son espías los vatos internacionales. Hay escenas en todo el mundo. Eso sí, o sea, en Inglaterra, en Tokio, en Arabia, en Escocia. Hay escenas en todo el mundo. O sea, creo que también van a México. No mames. O sea, es rarísima la película. Neta, yo me la pasé muy bien. No lo voy a negar. Viviendo estas dos horas de película jalada. Pero, pues no la volvería a ver. No sé. No, yo creo que ya desde las cinco perdieron el rumbo. Ya empezaron a burlarse de ellos mismos. Porque las cinco, bueno, todavía había un poquito de historia, ¿no? Que es robar el dinero porque lo necesitamos para oír. Limpiar nuestro nombre y toda la cosa. Ya las seis ya ni me acuerdo qué pasa. Pero ya empezaron a burlarse de ellos mismos, yo creo. Y ya vieron que sigue dando dinero. Pero se esfuercen o no se esfuercen en la historia. Sí. Y va a seguir dando dinero, ¿eh? Porque le fue muy bien en su primer fin de semana. Este... Miren, el presupuesto de la película es de... Déjenme ver cuánto costó. Más de 100 millones, ¿no? Sí, sí. Costó más de 100 millones. Eso sí estoy seguro. Déjame ver cuánto costó. Bueno, ahorita va a seguir dando dinero porque ya confirmaron otras tres películas, por cierto. Sí, o sea... Toretto vs. Kong. Ah, Toretto, Godzilla vs. Kong. El reencuentro, no sé, algo así. Tintanes del Pacífico con un cambio de Toretto. Este... Ah, ya, el presupuesto es de 200 millones de dólares. A la vista. Y hasta el momento, siguen cines, por cierto, ha recaudado 626 millones. O sea, ya va el triple. Le fue muy bien. Aunque decayó. O sea, el primer fin de semana le fue bastante bien. Hizo creo que 100 millones el primer fin de semana. Y de ahí empezó a bajar. Pero... O sea, 600 millones está cabronsísimo. Es una película jalada. No la recomiendo si no te gusta este tipo de películas. Tiene comedia, sí. Este tipo de chistes que se burlan de ellos mismos. Donde según son inmortales. Que según no pueden morir. Este... O que... Porque pueden viajar de otro lado a otro lado sin ningún problema. Dónde dejan a los niños. Porque ya hay niños, o sea... Pero no salen. Nunca lo había pensado. No tengo la menor idea. O sea... Uno. El hijo de Paul Walker. Que es el personaje principal de las primeras. Que pues ya falleció. Sí dicen. Ah, ¿y tu hijo? Ah, pues está ahí con él. Ah, bueno, va. Y pues es como la forma de que no viene... Que no va a ir al juego, ¿no? Pero... El hijo de Toretto. ¿Quién sabe dónde lo dejaron al güey? O sea... Y es un niño. Es un morrito de 5 años. O sea... No, no, no. Es rarísima la película. En verdad, muy, muy rara. Ya cuando dijeron que iban a ir al espacio, ahí dije... No, mames. O sea... Y si iban al espacio. O sea, yo pensé... No, nada más va a ser un cohete y va a estar en el cielo. No, güey. Si es en el espacio. Si es un cohete. No, sí.